por dólares a 886 pesos en menos de tres minutos seguime mientras tanto sabe que en min x como siempre hablamos de nexo también paga por tener y hacer plazo fijo en usdt entonces si lo ponemos a siete días nos da un 5% anual si lo ponemos a más largo plazo obviamente van a estar bloqueados nuestros fondos a diferencia de nexo y nos puede llegar a dar el 8% anual como lo vemos ahora en el vídeo si lo ponemos a 90 días el tema es que no podemos retirar los fondos hasta que pase ese tiempo bien ahora nos vamos a bien x si no tenés cuenta en bien x link en la descripción puedes darte una cuenta muy fácil ahora vamos a comprar usd más barato es 886 pesos elegimos mercado pago con un importe 15 mil pesos nos dan 16 dólares a ver realmente me cobran 886 vamos a agarrar la calculadora vamos a poner 15 mil pesos contra 16 23 que me están pagando me da 886 correcto verificamos ahora nos dan los datos de mercado pago del vendedor o casualidad esto no lo sabía pero el vendedor está en línea y me escribe por el chat hola estoy en línea buenísimo parece todo armado pero no todo casualidad cuando estoy grabando bien copio el cdu le escribo que me espere que no se vaya que estoy por transferirle y copio el cdu voy a mercado pago hago la transacción este vídeo no va a tener ningún recorte para que ustedes vean el tiempo de demora que yo tardé en comprar estos 15 mil pesos en dólares recuerden que el link de viniquis está en la descripción me tarda un poco recuerden que esto es por p2p esto no sirve tener el usdt ya sea para enviar anexo y ganar el 16 por ciento no sirve para fondear los brokers mismo el broker happy de eeuu para invertir en acciones en eeuu me demoro yo en la transacción no sé cuál es el motivo y ahí ya hice la transacción confirmo antes de confirmar quiero avisarle antes que se me vaya el chat listo un confirmo la transacción pero unos segundos para que sea completada la transacción listo completada me manda saludos listo transacción confirmada verifico en mi cuenta si ya recibí esos 16 por 93 dólares y me ha llegado ok desbloqueado el dinero transacción exitosa